Solución 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 Solación Observen He perdido el viaje que tu vida puede cambiar Hay un tren en la nación, listo y esperado No hay más tiempo que perder Pues vamos a estar viajando por hacer la gacha Al viajar a los brazos de descubrimiento ¡Vamos a estar viajando por hacer la gacha! La acción principal es ver y conocer a Cristo Es que es eso, es que es eso, tú verás Todo regresa a Jesús Es que es eso, es que es eso, tú verás Todo regresa a Jesús No importa dónde vas, si querés harás La cosa de tu parte es que tú te decirás ya Vivir con Cristo En el estrés o no verás 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!